Entonces, en la... ahí en address ishito Simón Ahí lo vi ¿Cupón? ¿la viste? ¿Aquí arriba de mí? También, ahí también ¿Están citando por el lado? ¡Buenas choco! ¡Buenas choco a la verga! ¡Buenas a la verga! ¡Buenas a la verga! ¡Buenas a la verga! ¡Nsc! ¡A la verga! ¡Jale, dale, dale! ¡Y se ha tirado a alguno! ¡Viene por mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo no!